Hola, hola, ¿cómo estás? Nico, saluda a todos ahí en el piso, ¿cómo están todos ustedes? A la audiencia también, buenas tardes. Muy bien, 14 años, 14 años de este monumento que es un emblema para los veteranos a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional y, bueno, regional ni contarlo, porque en realidad el objetivo es, en cierta forma, resguardar las almas de los que murieron en combate, los que dieron lo más preciado que tienen que ser de su propia vida, lo que tiene una persona, digamos. Y no sobre todo destacamos el heroísmo de ellos y el sentido de poder tener sus nombres grabados ahí en los vídeos, sino que también nosotros valoramos mucho a la familia, tanto el padre, la madre, los hermanos, que en cierta forma hasta el día de hoy siguen sufriendo. Vos fijate que hoy por hoy las mamás y los papás todavía esperan que se abra la puerta, como digo yo, y ver que su hijo entra, no pierden nunca la ilusión. Yo creo que también son héroes de eso, no hay ninguna duda de eso. ¿Y qué recuerdos tenés de aquel día? Mirá, fue un día atípico porque tanta gente, yo ya ni me acuerdo, cuando estaba de los, digamos, de los políticos, porque fue tanta la emoción y ver a que era presidente. No, no, creo que era Sovich, era Sovich y Zapata candidato. Era el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Nacional, el gobierno provincial era Sovich y el intendente era Pechiquiroga. Claro, el intendente era Pechiquiroga, sí. Pero hubieron más, yo no recuerdo, hubieron gobernadores de otras provincias, pero bueno, no era el objetivo de ver quién vino, quién no, sino el sentido de inaugurar tamaña obra, porque recordemos que es el monumento más grande del país en cuanto a extensión. Y cabe destacar que fue una obra majestuosa, la que hizo el Pechiqui, hay que destacar también la predisposición de Mariano en este momento, porque Mariano se puso la mochila de Malvinas al hombro y gracias a él está quedando hermoso de nuevo, él se preocupa no solo de mantenerlo, sino de cada dos venir a los guisamientos. Les ha costado mucho mantenerlo por los hechos de vandalismo durante el correr de los años, ¿cómo están ahora con ese tema? Mirá, están rotos los vidrios de vuelta, pero bueno, ¿qué va a ser? Eso es cultural, ya no, va más allá de lo que uno puede llegar a hacer para protegerlo. En un momento dado habíamos tenido la intención de cerrarlo todo con vallas, pero ya le quita la esencia de por qué fue construido y para qué. Bueno, hay que rogar e inculcarle a la comunidad y educarla a que cuide, porque esto es de todos, no solamente de los veteranos de guerra, esto es de todo el pueblo. Esto ya es patrimonio provincial y nacional, porque tiene el nombre de los veteranos que cayeron y hay distintos de todo el país. O sea que pensaron, Germín, en algún momento en ponerle rejas y cerrarlo. Sí, sí, por supuesto, porque ya no sabíamos qué hacer, ¿viste? Porque, por recordar que hubo un chiquito que lo rompió y que después nosotros lo... Eso les quería comentar, me estaba acordando de ese caso, de ese chiquito que lo rompió, que ustedes lo adoptaron de alguna manera. Que falleció después, ¿no? Falleció atropellado por un auto en la Ruta 22 y Pampa. Sí, vos sabés que ese chico, bueno, se me fue el nombre ahora, nosotros lo apadrinamos y el cambio que tuvo, desde que nosotros lo incorporamos, porque hasta lo llevábamos a algún acto, lo hacíamos participar en las redes sociales, cambió tanto hasta su manera de vestirse y se vio puesto a estudiar. Y a la vez quería ser chef profesional. Así que nosotros le brindábamos las herramientas para que él pueda avanzar. Y no, no, totalmente, se había convertido en el orgullo de su mamá. Y para mí también, porque nosotros nos sentíamos orgullosos, porque era un pibe que era rescatable. Muy, muy buen chico, solamente que, bueno, la vida lo llevó. Mirá vos lo que fue de la inclusión, ¿no? En este caso. Lástima que Dios decidió llevárselo antes, ¿no? Pero bueno, al menos se fue como un gran pibe. ¿Cómo están ahora? ¿Están haciendo trabajos de solidaridad, como siempre, en los barrios, en los hospitales? El otro día Gustavo me mandaba fotos de los trabajos ahí, bueno, siempre en el comedor, ¿no? Pero también en el hospital de Chipolete estuvieron repartiendo remedios. Sí, en realidad la zona sur de Río Negro y todo lo que es la provincia de Neuquén, en el interior. Llevamos medicamentos que son donados. Los consiguió un médico que también es veterano de guerra, de acá de Neuquén. Y se reparte, o sea, a medida que los vamos recibiendo, los vamos entregando. Hoy, esta mañana, nos íbamos a Rincón de los Sauces. Pero la ruta estaba cortada, ¿viste? Había un reclamo y cortaron de los dos lados, así que no se podía ir. Así que vamos a volver con el camioneta de medicamentos. Pero bueno, igual en los sociales siempre, todo el tiempo, nunca parábamos, ni siquiera por la pandemia. De hecho, haciendo sociales, varios veteranos se contagiaron de COVID. Nosotros no hicimos nada, los mantuvimos en silencio. Bueno, hoy por hoy están recuperados, están bien. Por suerte, algunos ni se enteraron, pero tuvieron que hacer, digamos, lo que se dice la cuarentena, viste, que son 14, 15 días en casa. Y cuando a alguien le pasa eso, toma la posta a otro. Así que si el juez social siempre continúa, no se detuvo nunca. Y eso está bueno porque incluso hubieron, digamos, yo le llamo salita, viste, en el interior, donde no tenían prácticamente medicación para los adultos y nosotros les llevamos impresionante la cantidad y los chicos también. Así que estaban felices, felices de todo eso. Y bueno, la tarea nuestra es esa. Para eso hicimos este centro, para eso nos juntamos, salimos, colaboramos, cada uno aporta una cuota, un porcentaje de su sueldo y se hace lo social, todo lo que se pueda. Mientras se pueda, ahí vamos a estar los veteranos, siempre. ¿Tuvieron muchos veteranos contagiados, Herbín? Mirá, por ahora cuatro. Cuatro y después familiares de veteranos que murieron en el transcurso de esta vida, después de la, no en combate, sino acá ahora, viste, también hubo una viuda de uno. Pero que también está bien y yo tengo contacto con ella, la tengo todos los días, me siento, la pasó ahora, me tengo que quedar a que se junten los días nada más y listo. Así que, todo bien, gracias a Dios saliendo de esto. Bien, Herbín, te agradecemos el tiempo, ojalá pronto, bueno, los cizamientos siguen suspendidos, ¿no? Sí, 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 yo no quiero a nadie, en realidad la comisión, yo hablo como si fuera yo el que mandaba, pero la comisión decide no por todo esto hasta que esto pase, aunque lleve más tiempo, no importa, no importa, la idea es resguardar la salud de todos, es nuestra responsabilidad, así que esperemos que pase pronto y ya vuelva a ser la ciudad de Neuquén lo que era antes, ¿no? Muchas gracias, hasta luego. No, por favor, fue un placer, saludos a todos.